¿Qué onda bandas? Bueno pues miren aquí una novinita, somos en la práctica día 2 Bien, bien este notorio, acabamos de encontrar un patrón muy bueno Estamos pescando, bueno llevamos unos 100 metros En la orilla hay una hidrila que nada más tiene de ancho como un pie Y son manchones Estamos metiendo el señuelo, no de este lado de la hidrila, sino entre la piedra y la hidrila Ya sacamos 3, o sea allá está súper muerto Ya varios por ahí de nuestros amigos nos han comentado y llevan tolovinas, o sea ojetón Hoy llevamos 5 lovinitas, ya con esto llevamos como unas 8 más o menos Y ya este pedazo que resta ya nos vamos a pescar O sea esta zona yo creo que si nos puede dar algo Esto está de locos A los 2, a 5 pies Así se nos va a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en la Serie Elite. Hoy nos va a tocar competir con Juan Pablo Becerra. Es mi partner el día de hoy. Ya están pasando a checar. ¡Vámonos, vámonos! Ya está grabando, ¿verdad? Gracias. Y arranca esto. ¡Vámonos! 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 Que interesante la comunidad de hoy Va hasta arriba Va hasta arriba ¡Huevo! ¡Huevo, perro! ¿Dónde se atoma? Va, va, va Mira, abre ese de allá, güey Para ponerle... Pegadito a la orilla, güey, pero bien pegado, güey Sí Segundo tiro, anda Eso no mames, güey Ahí está, ahí se dice No me sale nada Sácame dos de estas Pues tapa de estas, por ponerle... ¿La cachilla aquí? Sí, güey, hay que entrarse ahí No... Nada más te pasa Bienvenida a casa, bebé No me sale nada Ya está en la mía No, no va a pasarla No, a ver ¿Estás 100% seguro? Sí ¿Quieres medirle, güey, pero no? Ah, pues este Es como de 13 No Ajá Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Son muy calientes las rolinas, a huevo que se van a tener que tomar agua fresca wey. Ese le pegó un poquito más abajo wey. ¿Así? Sentí con lo de poder ver eso. No. No. ¿Crees donde hagas sentir de punta que? No, no, no. Pero es que vi tu calle y se lo loco. Se lo loco machín. Si, si. Ni mimes wey. No. No. No te vas a hacer ciega. O por ciega te vas a comer una bobina de pecado. ¡Vámonos! Llevo al mirar ahora Te iba a pasar las panitas Me acuerdo que me comí acá, me dijiste que es el último Claro, está bien Bien, así que hay que tenerlas en las morritas Clávala Como dice el... La de los hospitales... Api Clávala Api Sí, sí pasa ¿Cuánto yo pienso? Sí Vamos a levantar cuata mucho el pelo, güey Sí Me parezco señorita, güey Me baja de las caderas ¡Ah! Tiene un culón ¿Veis crees que me puede ser para pasarme mis tenis? Es que esto es por ahí Porfa Una pinche postada Deja de cagar el palo, güey, pon todo eso ¿Pues ves calor, güey? Yo estoy cagando el calor, güey Está bien, acá es que esta madre no es para frío Es para... O sea, nada más es... ¿Es impermane? Es impermane Es impermane Esa madre está caliente Esto es güey, avéntalo, se lo va a acomodar No, 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 no Acabado? Sí, avéntalo, se lo va a acomodar Sí, avéntalo, se lo va a acomodar Un cigarrito De nueva mano, es un caballero Vean, banda, lo que acabamos de sacar ahorita ponchado Este perro lovinón Aquí salieron ahorita en la orillita No lo pueden creer, miren A su madre La cámara, la cámara no estaba grabando Porque se le metió como poquita agua Pero vamos a tratar de que... De grabar lo más que podamos El perro lovinón nos acabamos de rifar Esa es lombra Tras de comer la foto nomás Por aquí el perro lovinón medio parque Un cao Un cao Un cao Un cao Un cao Somos el 4, pero más pesca vale llevarla a la nación. Ahí va el pesaje. 2,670. ¿Listo? No, ya debemos equipar. ¿Y ya? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Voy a echarle. Echarlo tú. Se me atoró el trobo, güey. Pinche la talladella. ¡Oye! ¿Es tú? Es tu bocarría. Te lo dije, ¿no? Sí, güey. Es el ritmo. ¡Arre! ¡Arre! ¡Gracias! y 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 esto está de locos vean la otra que acabamos de sacar ponchando manchones y drilas de ese tamaño podrida a los dos a cinco pies me hace hartas cambio banda que y y y y Con este banda Colita chartreuse Negro 5 pulgadas A la caída A la caída A la caída ¿Está buena? No sé Tíresela no Ahí está Ahí están Me la jarró la caída Ahí están Número de equipo 4 Cuatro Cuatro Con este Pero te va a faltar una Sí Sí, con la foto Con la foto Con la foto ¿Viríamos mejor ahí En donde íbamos a Arronchatro Un saludo Nota Venga, güey. No mames. Te acabas de tomar. A huevo, a huevo. A huevo. Pongo. Respira, hombre. Fue cuando la sentí. La normal marquilla. Llenamos esto. Vamos a pesarlo. Vamos a pesarlo. Cambia la ropa. Si, güey, cambia la ropa. Vamos. Ay, güey, pensé que iba a salir una torta, güey. ¿Cuándo? Pensé que iba a salir una torta. Yo también pensé, güey. ¿Si iba a cambiar la rota, no? Pues, está en el pelo. A ver, pesala, güey. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Este, ¿no? Este, ¿no? No, 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 no. Por ahí tenemos... No sé si te gusta uno. Sí. Ah, si pasamos la cámara más grande que te da. Sí. 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 ¿No es para venir? Sí. ¿No? Sí. Sí. Mi beat. Mi beat. Deseado. Sí. Sí. Si. Sí. ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es eso? Ya lo voy así Está dentro del dinero, ¿estás aquí lo parado? ¡Valente Ibarra y Juan Pablo Becerra! ¡Bien hecho los cachones! ¡Bravo! ¡Bien!